Bueno, aquí en Sisterac estamos preparados todo el equipo, todo, las 70 personas que estamos trabajando aquí, para irnos a recorrer todos, todos y cada uno de los teatros a los que podamos caber de todos los rincones de España. Y esperamos que vengáis, que vengáis con nosotros a celebrar esta misa peculiar, este espectáculo con nosotros. Que vengáis a disfrutar, a reír, a cantar con nosotros, a bailar, porque os vamos a dejar bailar, os vamos a dejar, puede que incluso grabar algo.